Buen día, ¿cómo están? Trabajar con la arcilla es elegir un material y transformarlo. Creo que la parte más linda del trabajo para mí siempre es agarrar la pelota y modelar. Vibración, vida, toda la vida, toda la vida. Un instante es un día entero. Eso es una gran pasión. Transformamos la realidad y también nos vamos transformando nosotros. ¡Gracias!